¿Qué es el Consejo de Arbolado Público? Queremos convocar a toda la comunidad y a cualquier institución interesada en la materia de arbolado público para una reunión abierta que vamos a estar realizando aquí en el recinto del Consejo Deliberante el día viernes 5 de octubre a las 9 de la mañana y que tiene por objetivo informar a la comunidad en general el trabajo y los avances que se han venido logrando del Consejo de Arbolado en este año de funcionamiento pero al mismo tiempo también analizar y acordar distintas líneas de acción que tienen que ver con la modificación de ciertas conductas ciudadanas habida cuenta de que los distintos organismos del Estado mucho trabajo podemos realizar sin embargo si no trabajamos en modificar la cultura y la educación de nuestra ciudadanía en materia de arbolado, la situación siempre va a seguir siendo perjudicial a un patrimonio y a un bien tan importante como reviste el arbolado para todos los sanrafalinos. Y en ese sentido, desde el Consejo de Arbolado hemos detectado que si bien venimos solucionando muchos problemas relacionados al riego, relacionados a los ejemplares secos que causaban perjuicio o grave riesgo para la población seguimos detectando que lamentablemente la conciencia que en otros años existía acerca de la importancia que tiene el arbolado y cómo debemos cuidarlo y qué cosas no debemos hacer, hoy no existe y es por eso que la participación de la población en general, las escuelas, las instituciones intermedias, ONGs que por ahí se han acercado a ofrecer su participación puedan acercarse y de esa manera juntos trabajar en acciones que tengan que ver con esto justamente que es buscar generar conciencia de la importancia de las acciones para la prevención y la conservación de nuestro querido arbolado. ¡Suscríbete al canal!